Yo soñé que volvería a encontrarme contigo Y desperté y ya no estaba al laito mío Y descubrí que tú por siempre te habías dormido Quiero volver a ver tus ojos conmigo soñando Recuperar ese tiempo perdido Que sepas que te estamos esperando Si tú supieras cuánto te echa muy falta Ya no se borra de mi mente nunca tu corazón Que te echamos de menos Yo siempre te tendré presente Maligo el día en el que la vida te llevó No separo de ti, de tu corazón No escucharé tu voz Yo te llevaré por siempre en mi corazón Cuéntame, estrella mía, dime cómo estás Te has convertido, estrellita mía en mi caminar Coge mi mano y así juntitas podemos volar Quiero coger ese mar de tabero con mis manos Para matarlo Que malo es sin ti no se ha dejado Ojalá, ojalá Lo hubiera superado Pero dime por qué la vida tan injusta Nunca se lleva a los malos, siempre a los buenos Solo me quedan los recuerdos pa' recordar Ojalá pudiera verte una vez más Si tú supieras cuánto te echa muy falta No se borra de mi mente nunca tu cara Que te echamos de menos Yo siempre te tendré presente Maligo el día en el que la vida te llevó No se paro de ti, de tu corazón Me escucharé tu voz Yo te llevaré por siempre en mi corazón Algún día volveremos a vernos los seis No sé cómo, cuándo ni por qué Solo sé que te quiero allá donde estés Te queremos